¿Qué razón está cayendo el precio de XRP? Te voy a contar en este nuevo vídeo qué es lo que está pasando dentro del mercado de criptomonedas y en concreto para XRP. Según esta noticia, pues tenemos varios factores los cuales han inducido a una caída de precios en todo el mercado de criptomonedas, pero en concreto al token de XRP porque está afectando esta corrección. ¿Qué motivo hay detrás de todo lo que estamos viviendo a día de hoy? Tras la semana pasada haber recuperado bastante bien el precio, el ETF falso de BlackRock hizo que el precio subiera hacia los 73, 74 centavos, pero después rápidamente hemos vuelto a corregir dicha recuperación. Bueno, te voy a contar todo en este nuevo vídeo. Fíjate conmigo, dice, un rumor sobre el ETF de BlackRock provocó un gran bombeo y descarga en el mercado de XRP. Así que esta noticia, la razón principal que ve tras esta corrección es ese falso ETF de BlackRock. Bueno, no solamente se atribuye a ese falso ETF de BlackRock, sino además el retraso por parte de la SEC de la aprobación del ETF de Bitcoin. También hay que sumarle, muy importante, que la demanda no se ha resuelto, no hay acuerdo y por eso estamos teniendo esta corrección. Pero fíjate conmigo, como dice, que aún podemos corregir un 20% la recuperación que habíamos visto durante la semana pasada. Dice, distribución de... bueno, primera cosa, según esta noticia, es ese ETF falso de BlackRock y después también tendríamos la distribución de las ballenas, quiere decir, la toma de ganancias, las ventas de las ballenas, que también ha afectado a que el precio del token de XRP sea liquidado. Y aquí dice, retroceso técnico, ¿vale? Según el análisis que está realizado en esta página web, bueno, pues parece ser que aún podemos poder experimentar algún retroceso más dentro del gráfico y se habla que podemos retroceder un 20%, ¿no? Tras ese repunte hacia los 74 centavos. Sí que es verdad que el precio ahora mismo está bastante débil. No podemos descartar que vaya a tocar diferentes o varias resistencias antes de tener ese rebote. Tendrá que caer, tendrá que caer algo más el precio de XRP, porque ahora mismo carecemos de volumen entrante, quiere decir, carecemos de impulso, carecemos de entrada de capital y por ello, pues el token de XRP sigue siendo liquidado. Esto, cuando vemos que el precio cae, pues tampoco nos tiene que suponer un problema, al fin y al cabo, ¿no? Porque creo que si tú crees en el proyecto, crees en el token de XRP, en todo caso, estos precios deberían de motivarte para comprar más, porque son precios bastante más bajos y nunca sabemos cuándo volveremos a tocarlos en el caso de que haya ese repunte. Pero ese repunte, te recuerdo que hasta que la demanda no se solucione, es muy poco probable que pueda ocurrir. O sea, hay pocos eventos tan importantes como la resolución total de la demanda. Y también te recuerdo que la demanda está prácticamente resuelta. Falta pagar la sanción que nos va a interponer la SEC, ¿vale? Para la gente que no se haya ubicado aún. Ripple, bueno, más bien XRP, cuenta con claridad legal. Le faltan las ventas institucionales, que sería pagar una sanción, la sanción correspondiente y automáticamente no tendríamos ninguna traba legal. Y ahí ya tendría que empezar ya a funcionar a tope el token de XRP. Y también os digo que hasta el 2023-2024, que es cuando el 2023 ya estamos, 2024-2025, perdón, hasta que no tengamos la incorporación del token XRP dentro de los diferentes bancos, dentro también de las diferentes instituciones bancarias, complicado que vayamos a ver ese rodaje, porque XRP está hecho para liquidar pagos transfronterizos. Los pagos transfronterizos, algunos ya se liquidan en parte del mundo, por ejemplo en Dubái, ¿vale? Pero aún falta mucho campo, mucho país que explorar y que explotar, ¿vale? Y cuando ya consigamos esa adopción a nivel internacional, es cuando realmente XRP pues tendrá esa utilidad al 100%. La tiene ya, pero explotar esa utilidad, ¿no? Sabemos que XRP es muy bueno para pagos transfronterizos, porque es una moneda, un puente, es un token puente, el cual se utiliza para saldar transacciones internacionales. Pero en este momento no se está explotando aún ese potencial, porque tenemos esa traba legal y en los Estados Unidos no se puede utilizar aún, ¿vale? Y en el resto del mundo, pues bueno, hay países que sí, hay países que no. Pero el 2024-2025, ¿por qué siempre lo estamos señalando? Porque van a ser los años de transición, ¿vale? De la financia tradicional, de los bancos tradicionales, o sea, del sistema bancario tradicional, hacia la blockchain, junto con la norma ISO 20022, en la cual está acogido el token de XRP. Así que nada, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en los próximos días, pero que no os preocupe si tenemos una caída o alguna corrección en las próximas semanas. Es normal, ha subido el precio en el último mes de los 43 centavos hacia los 73. Hemos ganado prácticamente casi unos 30 centavos. Que haya una corrección de 10 centavos tampoco es para tirarse los pelos y creer que realmente no es valio el proyecto. O sea, el proyecto, si tú crees, si sabes lo que has comprado, no creo que tengas problemas en holdearlo o venderlo, lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo, sabes para qué lo has comprado y para qué sirve el token de XRP, ¿no? Que al fin y al cabo, la función principal es la de saldar pagos transfronterizos. Y como te decía antes, esa función aún no se puede aprovechar al 100% debido a que los bancos, la gran mayoría, siguen con sistemas tradicionales. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.